bienvenido o bienvenidas no raner empezamos el lago cov difícil de pronunciar península de cola federación rusa también tenemos ahí el taller y tenemos tres torres nada más tres observatorios vamos a intentar ir primero a esta de aquí abajo para ir luego a las dos seguidas y nada voy a usar el tatarín con la vaca aquí parece que hay nieve aunque yo llevo las ruedas para barro de hecho este vehículo no sé si tiene cadena vamos a descubrir todos los encargos que se puedan vamos a aceptarlo vamos a aceptar lo que hay que aceptar es que no sé si había que aceptar o simplemente yo creo que sí que hay que aceptarlo bueno vamos a ver dónde está esa primera torre supongo que debería salir por esa carretera del sur y luego iremos a las otras dos vale porque creo que va a ser más fácil ir a esa torre que está por separado y luego no sé si tendré que rescatar en el taller para ir a las otras dos o como lo haremos pero prefiero el primero la que está sola eso que hay ahí parece una gasolinera parece una gasolinera bueno un poquito de nieve por aquí pero en esta parte está estos caminos de tierra y nieve se va bien con las ruedas para barro de hecho va perfecto este explorador el tatarín voy a tener que mirar de nuevo el mapa me encantan las huellas que va dejando el vehículo las roderas no las roderas como decían en un comentario bueno pues me estoy yendo hacia la izquierda entonces vamos a seguir vale porque luego luego desde el taller va a ser muy fácil llegar hasta esa otra torre vale entonces vamos a seguir el camino hacia allá vamos a visitar primero esas dos torres que están por separado y buscaremos las mejoras que estén cerca de esas torres que se descubran desde las torres va muy bien el tatarín aquí recomendable me recomendaron también en los comentarios un explorador que no recuerdo ahora mismo el nombre pero lo busqué y yo no lo tengo y no lo podía ni siquiera comprar entonces supongo que ese explorador será de otro mapa que todavía no es donde no está todavía y hasta que no vaya no podré comprarlo no sé mirar el mapa porque aquí es carretera única pero claro que la torre puede estar fuera del camino a ver la torre debe estar no la veo vale que todavía tengo otro punto de control desde ese otro punto de control ya así que se debería ver la torre bueno aquí sí que patina un poco no quiero dar marcha atrás así que insisto esto no son placas de hielo no o piedra no lo sé a mí me parecen placas de hielo porque además suena como si se estuvieran partiendo claro el vehículo está patinando mucho por aquí va un poco muy lento por ahí por encima de las placas de hielo eso es la torre eso que veo allí en la torre sí lo que no sé cómo voy a poder llegar hasta allí ir hasta aquí hasta este camino y desde ahí volveré a mirar creo que sí que va a ser más fácil llegar desde ahí no sé si en los vídeos molesta mucho que vaya enseñando en el mapa de vez en cuando vale pero es que a mí me gusta enseñar todo lo que es útil para completar las misiones vale porque alguna gente puede que use los vídeos para hacer alguna misión que le haya costado completar no una vez me dejaron un comentario que era muy molesto ver el mapa entonces intento que se vea el mapa el mínimo tiempo posible pero sí que quiero dar esa información no para que sirva como guía también hay que ahí veo la torre allí arriba a la derecha hay mucha nieve pero la verdad que el vehículo va bien por aquí a ver aquí tenemos vamos a pillarlo tenemos un encargo muy cerquita vamos a pillar luego vamos a dar la vuelta vamos a aceptarlo pero no me voy a preocupar de leer nada porque eso sí se puede hacer un poco pesado ahí tenemos un punto de entrega que será seguramente de este encargo vale pues habría que ir buscando el punto de subida hacia la torre que no creo que haya ningún camino tendré que subir campo a través pues voy a subir por aquí porque ya no veo otra subida por ahí no he visto ningún caminito ni nada que lleve hasta la torre entonces vamos a subir la ladera por aquí derecho bueno va un poquitín lento pero pero avanza bien a ver ahora por donde tengo vía libre creo que por aquí por la parte derecha va a ser más fácil ahora aquí tengo una entrada hacia la izquierda lo que pasa que muchas veces no gira el tatari pero me gusta porque es muy difícil volcar este vehículo bueno me gusta por muchas cosas pero una de ellas es que es muy difícil volcarlo y además llevo el cabestrante autónomo por si vuelco bueno misión cumplida estamos en la primera torre quedan otras dos a ver porque me han puesto por aquí detrás el sitio vamos a iniciar la observación voy a detener el motor estamos descubriendo los encargos bueno un bosque nevado vamos a echar un vistazo al mapa tenemos ahí un encargo tenemos ahí otro que de momento no me voy a preocupar pero tenemos que ir hasta hasta la otra torre voy a tener que bajar mira vamos a buscar este camino luego vamos a seguir hasta aquí hasta ahí y hasta ahí y luego desde ahí hay aquí un principio de camino y desde ahí será fácil llegar hasta la torre vamos a buscar la bajada intentaré resumir un poquito los capítulos de torres y mejoras para que no se haga demasiado largo no hemos descubierto ninguna mejora todavía pero sí que espero en las otras dos torres que haya alguna mejora se está haciendo un poco tarde la sombra de los árboles ya es muy alargada y está oscureciendo un poco bueno el mapa está chulo y por lo que veo no hay mucho asfalto por lo tanto los neumáticos adecuados para todos los vehículos van a ser los de barro cuidado 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 no 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 claro no he podido ya enderezar vale he llegado tarde pero bueno no pasa nada vamos a bajar por aquí no he querido arriesgarme a girar mucho el volante porque ahí habría volcado estaba ya casi volcado y he decidido ya salirme del todo para no arriesgarme a volcar vamos a quitar ese punto de control porque además no veía árboles vale si hubiera visto árboles cerca no me hubiera importado tanto volcar pero ahí no veía puntos de enganche para usar el cabestrante autónomo vale ahora hay que ir aquí un trocito campo a través es que cuando hay mucha nieve no gira bien cuando hay montañas de nieve no gira desde aquí incluso se debería ver ya casi la torre pero solo veo torres de electricidad bueno un buen paisaje creo que veo la torre esa que aparece y desaparece justo allí al frente justo delante ahora mismo donde estoy apuntando justo delante a la izquierda del punto de control ahí está la torre se ve salir de la roca la parte izquierda de esa roca que hay al fondo esa cosita debe ser la torre a ver porque voy a ir mejor por aquí por el hielo bueno voy a una pista de patinaje vale aquí tenemos el principio de camino que vi en el mapa ya no veo la torre pero voy a ir hacia esa roca se hace muy difícil controlar la dirección en este terreno pero me gusta me está gustando el mapa ya veremos ahí está la torre ya veremos luego con los camiones a ver cómo llegamos a la torre tengo dos opciones o tirar por ahí por la derecha o tirar por el bosque no sé cuál va a ser más fácil por aquí habrá que ir derribando troncos sí, pero lo veo más cerca por aquí no sé si más fácil pero sí que está más cerca por aquí segunda torre vamos a hacer la observación hemos descubierto cuatro encargos un edificio por ahí tiempo inclemente bueno, hay un montón de encargos allí pero no voy a ir a pillarlo no veo ninguna mejora además las mejoras deberían salir aquí abajo en el menú ahí vemos el menú de mejoras y ahí no hay ninguna entonces vamos a rescatar porque cuando vaya aquí con algún camión para hacer alguna ya pillaré todas vale, no voy a ir ahora porque se me va a hacer muy largo vamos a rescatar y voy a ir por aquí porque parece que hay como como un camino entre los árboles como un claro entre los árboles y este camino sí me debería llevar a la torre voy a ir por ahí es raro es raro que no haya ninguna mejora cerca de esas dos torres en esta tercera sí que tiene que haber alguna y seguramente habrá mejoras ocultas por ahí muy chulo las marcas que va dejando el vehículo a ver vamos a cruzar campo a través por aquí delante bueno ya me he subido por aquí delante hay un claro entre los árboles y luego hay como un camino hecho entre los árboles tendré que irme ayudando del cabestrante bueno pues vamos con el plan B porque va muy lento por ahí vale no quiero estar ahí arrastrándome por la nieve vamos a ir por ahí por ese caminito a ver dónde nos lleva vamos a salir de aquí y marcha atrás y aunque no me lleve el camino hasta la torre me llevará un poquito cerca ya desde ahí a ver si consigo atravesar el campo o lo que sea este encargo me parece que no lo tengo ¿no? o si este no lo tenía vale vamos a aceptarlo vamos a ir por aquí este pueblecito está chulo hay una iglesia aquí tenemos otro encargo que lo vamos a pillar hielo fino vamos a salir marcha atrás y vamos a seguir yo creo que este es el coche adecuado para esta zona porque es que otro coche por aquí no sé yo cómo va a ir bueno aquí hay un camino que sube la verdad que aquí va muy rápido aunque hay algo de nieve pero es que por el campo donde me metí antes era imposible avanzar hubiera tardado siglos en llegar y seguramente habría gastado toda la gasolina a ver es que estoy subido en una roca enorme ahí vamos a rodearla y me va a tocar mirar ya pronto el mapa bueno vaya pedazo de roca ah mira ahí está la torre justo delante ah pues he hecho bien en venir por aquí iba a mirar estaba ya cerca de mirar el mapa a punto de mirar el mapa y justo he visto la torre ahí bueno pues ya tenemos la tercera bueno todavía no pero ya la tenemos a la vista ahora este último tramo sí que hay que atravesar porque ahí el camino ya va para otro lado voy a bajar por aquí a ver si no hay tanta nieve vale aquí no hay tanta nieve aquí ya sí hay un poquito más pero bueno yo creo que llegaré bien ahí tenemos la torre vamos a entrar en la zona y vamos a hacer la observación vaya marcas que he dejado ahí a ver observación bueno muy chulo el paisaje parada de boxes calma chicha medidas temporales y no hay mejora bueno hay un montón de encargos ahí ¿cómo que no hay mejora? bueno pero un montón de encargos y no hay ninguna mejora bueno pues entonces hasta aquí hemos llegado no me creo que no haya ninguna mejora en el mapa seguramente están en las zonas ocultas ahí hay otro encargo arriba en la zona norte parece que no hay torres ¿no? o sea que las torres están en el centro pero queda mucho mapa por descubrir así que no sé cómo haremos lo de las mejoras ¿vale? seguramente las mejoras las iremos descubriendo en los capítulos en los que hagamos los encargos ¿vale? porque va a ser más fácil así así que nada hasta aquí el capítulo de hoy espero que te haya gustado y te espero en el siguiente venga chao un saludo chau 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 chau